Con respecto a lo que vienen los descuentos, ahorita en este momento son lo que tienen que ver con inmuebles, vehículos y ejidos. Esos son los que están establecidos. En los inmuebles tienen un 25% de descuento en el mes de enero, un 15% en el mes de febrero y un 10% en el mes de marzo. En lo que corresponde vehículos tienen un 20% de enero a marzo. Es decir, ponga esa ley con su trimestre, porque más caro le va a salir la multa si lo llega a tomar, porque vamos a hacer operativos especiales y más caro le va a salir la multa y además de la multa va a tener que pagar igualmente los trimestres. Evite ese mal rato. Y aparte de eso, lo he ido que va a tener un 10% de descuento desde enero hasta el mes de marzo. Esas son las desinfecciones de todo el periodo.